Contratan dos pistoleros que de Acapulco vinieron a dar muerte a don Macario en el rancho ganadero Cuando llegaron al rancho como no los conocían Señoras somos agentes agentes de policía Les contesto la señora mi esposo acaba de ir Pasen pa' dentro señores el no tardar en venir Cuando pasaron pa' dentro se quitaron los sombreros demostrando a la señora que eran unos caballeros Música Cuando lo vieron venir uno al otro se sonrió Música El dinero está en la bolsa el tigre ya cayó Pero nunca se fijaron en tan humildes señoras Música Por la espalda les dio muerte con una ametralladora Música Música Desea don Macario Leiva venga mi esposa querida Música Si no ha sido tu valor estos me quitan la vida Música Música Ya con esta me despido de allá del rancho la saga Música Se acabaron dos pistolas de esas que matan por vaga Música 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 Música